¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Conter y en esta ocasión vamos a cortar unos Solid Marker Bueno, como viste en el título y la presentación vamos a cortar unos Solid Marker Bueno, en esta ocasión es un Edding 950 y un Solid Marker color verde Si estás viendo mis manos manchadas y no sabes por qué significa que no has visto el video anterior A veces grabo de dos a tres videos por día Después haciendo los tracks pues los termino Entonces generalmente pues hago, pues de esa forma trabajo mis videos Y bueno, pues el video anterior fue casi un fail, no completo Mira que puedes verlo, si lo quieres ver completo te lo dejo en la descripción Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a dividir y hacer Solid Marker de dos colores Es creo que la forma más sencilla de hacerlo Solid Marker Aquí en México se inventó uno de ocho colores Ya viste el review, yo creo que tiene como cuatro años que los subí aquí a mi canal Y pues eso se lo debemos a un compa que le dice empezado de aquí de México Saludos para él, sin la creatividad de él, la perfección que tuvo No existiría muchísimas marcas que conocemos en otros países Pero bueno, pues en esta ocasión te voy a enseñar cómo cortarlo Es la verdad sencillo si lo haces como que a la mala O sea, si no lo haces con reglas, si no mides, si no tienes herramientas adecuadas Te va a ser sencillo, pero si lo quieres hacer de ocho colores Ahí entra la complicación En esta ocasión nada más lo vamos a hacer de dos colores Lo primero que tenemos que hacer es sacar los marcadores de su base Entonces ahorita que termine eso, regreso Y bueno, pues ya sacamos el Solid Marker azul El Solid Marker, el verde Bueno, que en esta ocasión es Edding Lo más fácil de hacerlo es con la tapa que viene en el marcador Recuerda no andar jugando tanto con tus markers Para que no los vayas a manchar tanto O al final también te voy a dar la solución para que los puedas limpiar Aquí está también el Edding 950 Y lo importante también es que estas tapitas no las pierdas Estas tapitas las debes de tener guardadas Este, como te decía hace rato, esto es fácil Si necesitas ocho colores, ahí viene lo difícil Creo que los ocho colores, este, sí, es solamente gente especializada Que pues ya tiene como maquinitas o no sé cómo le hagan La verdad, en esta ocasión pues yo lo voy a hacer de la manera que yo sé No es la mejor manera, pero funciona En algunos momentos de mis Instagrams tú puedes ver algunos colores que he hecho Y bueno, pues se ve bien El otro día hice unos neones y me gustó cómo quedaron La verdad no los pongo a la venta porque no están perfectos Bueno, bueno, entonces lo primero voy a acercar un poquito más aquí Lo primero que tenemos que hacer es cortar Ay, mis manos, cómo se ven Perdónenme, no están tan sucias como se ve en el video Este, vamos a cortar aquí la división entre el plástico y el Solid Marker Porque el plastiquito este del Solid Marker lo vamos a regresar a el tubito Es lo primerito que tenemos que hacer, regresarlo al tubo Y este también lo vamos a cortar Recuerda que sean colores que pues convienen entre sí Voy a hacer un poquito menos el zoom para que lo veas mejor Si te fijas en dónde está la división y bueno, pues ahí hay cortas Y ya, esto es todo Ahora vamos a regresar los colores Voy a hacer un poquito de aquí para que veas Vamos a meter el azul con el azul, el verde con el verde Así como estaban originalmente Recuerda que pues te vas a manchar las manos, no hay de otra Y bueno, vamos a meter estos tubitos Presionando Vamos a buscar dónde, ahí está Y miren, ya nada más es darle vuelta Y ahí está Ya se está metiendo el tubito que va hasta el final Así vamos a hacerle con los dos Ahí está, bueno, pues ya En la parte de hasta allá abajo Creo que no se puede ver muy bien Pero bueno, ya está la base de los Solid Marker Ya los metimos y ejercer presión Recuerden, estas las tenemos que guardar Y bueno, pues lo que sigue Este es lo un poco más complicado Porque generalmente me queda más gruesa una parte que la otra Pero bueno, vamos a intentar que nos quede pues parejo Como ves, no está en el mismo largo El Solid Marker, el verde, está un poco más Pues largo Entonces vamos a cortarlo a que quede parejo Y esto pues lo podemos guardar Porque lo vamos a usar después Este, juntando los pedacitos o así Entonces si tú ves que aquí el Solid Marker tiene una rayita Nos vamos a ir sobre esa rayita Vamos a sacar todo Y sobre esta nos vamos a ir Con esa rayita Lo que te digo No nos va a quedar perfecto Porque pues no tenemos las herramientas Que son adecuadas para eso Para eso pues si quieres que te quede perfecto Mejor cómpralos con la banda de cuatro elementos Y en la misma forma vamos a hacer este aquí Y como te decía siempre me queda más de un lado que del otro Y bueno pues en esta ocasión quedó de esta forma Y ahora lo importante es también saber cómo vamos a ponerlos Mira creo que en esta parte está muy grueso Entonces vamos a buscar que embonen un poquito mejor Ahí está con este, con este Y este con este Ahí está Entonces este va a quedar más flaquito Si te das cuenta quedó como más flaquito que este Pero los dos van a embonar perfecto Eso espero yo Aquí está este La tapita Por eso te digo no la tires La vamos a usar para esto Y lo vamos a ir metiendo Aquí al solid marker Vamos a ir metiendo a el solid Aquí está Y con mucho cuidado Despacio No tenemos prisa Lo vamos metiendo Y ya quedó Ahí está Ahí está Entonces pues ya Nada más es cuestión de que Este Empecemos a hacer los tags Y bueno pues quedó de esta forma Si ves quedó un poquito separado Pero si los dejamos juntos Ellos ya pues se van a quedar juntos un poco más Para que queden pegaditos Y bueno pues el otro Nada más de la misma forma Y bueno pues ya Después de hacer un batidillo Ya me fui a lavar las manos Bueno a limpiarlas Y este Pues vamos a hacer También la pequeña prueba Aquí con ustedes Para ver Cómo quedaron ¿Sale? Entonces pues es esta forma Y veamos Pues ahí está La verdad no es este Súper ultra profesional Pero pues como puedes ver No nos quedó tan mal Si tú tienes dos marcadores Y pues no tienes miedo Echarlos a perder Pues puedes intentarlo Y si no pues date una vuelta Y te compras uno de ocho colores Bueno amigos Espero que este video te haya gustado Me despido Soy Conter Ya sabes Dale like Suscríbete Comenta Y nos vemos en un próximo video Bye ¿No? ¡Suscríbete!